¿Qué tal chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a una partida del ISA, que estamos de regreso con una nueva runa en Gridier para el canal. En esta ocasión vamos a jugar con Lilith, que este personaje en principio debería ser todo un paseo. Necesitamos objetos, eso sí, pero por lo menos en tema de estas oleadas, las típicas, no hay que preocuparnos mucho, así que venga. Además con un daño hacia arriba está súper bien, aunque habría venido mejor hasta tener velocidad de ataque. Uuuu, ok, el baby de las baterías y además en descuento, puede ser bastante interesante, pero venga. No tengo muy claros a qué pactos ir, porque aunque es cierto que los pactos con el diablo tienen muchos más familiares... Uuuu, bueno, ahora toca ir. Teniendo ya un objeto de Guppy de inicio, toca intentar ir. Que iba a decir que si bien es cierto que los pactos con el diablo tienen muchos más familiares, también es verdad que toca quedarnos aquí como tal, o sea, pelear así. Por lo que puede que sea un verdadero inconveniente el tema de acumular vida o tenerla suficiente para llevar más a dichos familiares. Porque si sale nuevamente Incubus o sale Twister Pair o Sucubus, pues puede que no tenga la vida suficiente como para llevármelos, pero seré viendo qué tal. Tomando en cuenta que el Battery Baby acabó de salir y que además ese compensa muchísimo tenerlo con este personaje, porque nos puede permitir ganar bastante vida de por medio, perdón, bastantes baterías de por medio. Aunque no estemos haciendo oleadas, pues sí o sí nos lo vamos a llevar, obviamente. Y ven, esto es a lo que me refería y a algo que hice mencionar en su video con Delos, de cómo Delos es un personaje así, así, como ya expliqué en su respectivo video. O sea, ya vieron lo que sufrimos con ese personaje en este modo de juego, y de repente sigue este. Y funciona así, tal cual, y que les parezca bien que el personaje está así derroto en este modo de juego. Así que venga, por eso es que les digo que es un paseo, pero lo complicado y en donde notas, si vas bien o no, es cuando ya llegas a Gridier. Porque, perdón, a Grid, porque en Grid es cuando ves si tienes el daño suficiente para matarlo rápido, o si por el contrario tu única fortaleza era que podías spamear bichos entre oleadas. Entonces ya veremos qué sucede. No debí haberme gastado la carga aquí, porque de hecho necesito comprar ya el Battery Baby, pero ok. Pero venga, vamos a salir a comprarlo, a arriesgar un poquito, a ver qué tal, porque este nos puede soltar baterías. La mochila no es mala tampoco, pero no me termina de convencer como para gastarme dinero en ella. Ok. Venga, daño y un modificador. Creo que aún así vamos a ir a pacto con Los Ángeles, eh. A pesar de lo que acabé de decir de que había más familiares y justo además hay un objeto de Guppy. Pero es que por otro lado, la posibilidad de no poder llevarme lo que salga y de confiar en un revivir de 50-50 para llevarme objetos, no es algo que me convenza, la verdad. Vas a pegar tremendo dash, ok. Ok, ok, venga. Necesito que este bicho suelte una batería, pero ya, eh. Necesito que suelte una batería, pero ya el bicho este. Ok, venga. Ya maté el difícil porque se podía llegar a pegar un dash desde la otra parte de la pantalla y complicarme un poco las cosas. Este el problema es que no le meto tanto, meramente por los altitos que puede pegar. Aunque esta variante no lo hace tampoco tanto como lo hace el normal. Este de hecho es más de spamear los disparos, en realidad. Venga, ahí el Battery Baby lo que hizo fue petrificar. O sea, me olvido que también puede hacer eso. Eh, ok, tú eres la variante que se tira todo gas. Ok. Ni siquiera te había escuchado, pero bueno. Ni siquiera lo había escuchado, eh. Lo malo es que no voy a pasar con cargas para la siguiente wave apenas empezada, a no ser que estos me tiren ya una batería. Lo cual no fue el caso, pero bueno. Uf, me habría venido bien, la verdad, poder acceder a esto. Pero bueno, vamos a avanzar así a ver qué tal. Recordemos que con cada golpe que me hagan, o sea, daño recibido, cada 15 golpes spameo también un nuevo familiar. Eso no hay que olvidarse. Importante. Uh, y este es aún mejor. Es aún mejor porque nos da bastante margen para ahora meterme a las Curser Rooms. Eh, y aquí... Sí, ya. Y aquí... Me habría venido bien una bomba. Uh, Gimpy. Really, ok, me parece bien. Tremendo objeto defensivo. No, porque tiene probabilidad que cuando nos hagan daño soltemos vida. Mmm, ok, pues supongo que vamos a optar por sí o sí llevarnos llave y simplemente eso y nada más. Porque sin bomba en este piso no puedo llevar, matar al ángel. Ese era el verdadero problema. Ok, además de que es la Scyfly, la voy a duplicar. No solo... Es que no estaba pensando en la Scyfly de por sí. Estaba pensando en este personaje y lo que va a hacer con este objeto. Venga, pues defensa no nos va a faltar. Podrá ser una run donde saque Perfection sin necesidad de ser Delos. Es que miren, es que esto es a lo que me refería. Si fuéramos cualquier personaje, vaya y venga, tuvimos suerte. Pero es que con esta tipa que haya acabado de salir este objeto es como hemos ganado. No hay más. Hemos ganado mientras Delos sufre por respirar en este modo de juego. Es que es una barbaridad, eh. No tiene ningún sentido. Ah, ok. Pues sí o sí tenemos que limpiar todo esto de golpe, eh. Sí o sí toca limpiar todo esto de golpe. Venga, ahí pasó lo que les dije, ¿ven? Nos spawnearon batería y pude cargar ya esto. Ahí se me había olvidado... Uh, perfecto, venga. Se me había olvidado que... Gimpit podía spawnearte corazones rojos cuando matabas enemigos. Nunca me acuerdo de eso y creo que fue un rework que le hicieron hace tiempo. De hecho no viene nada mal en realidad. 4 sideflies, es que... La única razón por la que me pegaron es por el mal diseño de este modo de juego y porque me spawneó cerca un enemigo que explota. Y como voy tan bien que los mato rápido, pues venga, toma tu hit instantáneo. No debería preocuparme para nada en esquivar proyectiles enemigos, de hecho. Tomando en cuenta cómo voy, debería ser así. No debería ni preocuparme esa parte. Es que miren, además la cantidad de baterías que me están soltando. Ojalá sacáramos BFs o moscas gigantes. Nos vendría bastante bien también Koyo y Net, pero aquí también pasa lo mismo que les dije ya hace un momento. De hecho no debí haberme gastado la carga aquí, sino para... Bueno, es que no voy a poder pelear contra el Ángel, es verdad. Aquí va a pasar lo que les dije, que es que tenemos mucha defensa, pero va a seguir sin ser suficiente contra Gridier. Necesitamos más cosas. Por si acaso, llévate la batería. No saque haya una bomba aquí dentro. Y la Stairway además. Ok, ahora toca ahorrar. Ahora toca ahorrar porque como todo este modo de juego va de dinero, pero acaba de salirnos la Stairway, pues... Todo ese dinero se puede ir en un Sacred Head, en un Revelation y este tipo de historias. Así que venga. Por suerte que no me gasté el resto de dinero que me queda. Pues este de hecho no me viene ni tan mal, la verdad, pero es que no veo venir que me esté curando mucho, eh. Así que no me lo voy a llevar, vamos a ahorrar para algo mejor. Esa es la versión contraria del objeto que tiene esta Lilith. Bueno, este personaje como tal, que sería que en lugar de obtener familiares por hacerme daño, obtendría familiares por curarme. Ok, velocidad de ataque me parece bien, tomando en cuenta que ya tengo daño. Y un protector más me parece bien porque lo vamos a duplicar también. Con cualquier otro personaje me daría bastante igual, pero con este en particular no es malo tener un protector. Sobre todo uno tan grande además, porque este protector te cubre bastante. Ok, Tears Tap también me parece. Y pues vamos a avanzar así en principio. Sí, vamos a pelear así en principio. Vamos a utilizar esto ya y pues miren, literalmente tenemos una build defensiva que da miedo. Pero miedo, miedo, eh. Uy, cuidado con estos. De hecho toca tener un montón de cuidado, sobre todo con los que solo les puedo pegar por una parte en específico, eh. Como no tengo ningún tipo de espectral, ni nada por el estilo. Pueden llegar a ser un verdadero problema. Uf. Ahí siguen, eh. Es que es un problema serio. Que estos que no puedo matar por... Que tengo que dispararles por un sitio en concreto, son un problema. Hasta ahora me enteré y justo le iba a decir que necesitábamos con un poco más de suerte poder tirar más este modificador, que también es uno que me gusta bastante. Pero acabé, acabé de acordarme que este modificador, eh, perdón, la suerte no funciona con este modificador. Y yo estuve seguro por mucho tiempo de que sí, hasta que lo leí. Que sinus infection no se ve afectado por la suerte. Por lo que cuando tienes el trinket, tampoco el trinket se ve afectado por la suerte. Que yo antes pensaba que era un combazo poder llevarte perfection el trinket, por ejemplo. Pero no, al parecer no funcionan. Curioso, cuanto menos, la verdad. Pero creo que vamos a pelear directamente así. Simplemente porque es que no nos compensa salirnos. Tomando en cuenta la cantidad de familiares que tengo ya. Salía mucho mejor pelear. Venga, aún más me parece. Maté antes al boss que al bicho por el escudo, eh. Estás pegando dashes, ¿verdad? Sí. Que me gustaría sacar perfection. Tomando en cuenta que en este modo de juego no te sueles llevar muchos trinkets. Podría estar bastante bien. Además la partida se está prestando bastante a conseguirlo. Venga. Y venga. Ahora dependerá todo de que pactos haya, por cierto. Eso sí. Esto son un problema además. Porque esto sí da igual que tenga mucha protección. Pero bueno, a ver. Tengo vida para un posible pacto. Eso es a lo que me refiero. Eso es bastante jajas. Pero bueno, me acabas de robar perfection. Porque tiraste brimstone desde el otro lado de la pantalla. Venga, otra vez. Y obviamente sale pacto. Nice. Pensé por un momento que era el del diablo. Por eso me corregí al instante. Llévate las cargas. Por si nos dan una bomba aquí dentro. Bueno, me parece bien. Además las tiendas lo que haya debería ser buenísimo. Como ahora. O en pocas palabras, la stairway debería funcionar súper bien. Porque deberían salir objetos de un tier altísimo. Ok. Llevamos muy pocos objetos, eh. Aún así. Porque la stairway nos sale costosita. Pero esperemos... Una activa sí que nos da igual. O sea que aquí cero. Y el de seis. Lo peor es que no me lo puedo llevar. No, no puedo llevármelo, eh. Porque es que lo... Necesito la activa. Sin la activa estamos bastante F contra Grid. A no ser que ahora por el sacredor comiencen a darme los mejores ítems del mundo. Que hasta acá sí. Pero bueno, a ver. Otro tier zap ya creo que no nos va a subir nada. Eso iba a decir. Solo va a hacer... A funcionar como vida. Porque ya estoy en el cap de velocidad de ataque. De hecho lo debo tener en cuenta. Porque casi que me llevo este porque es un buen objeto. Pero es que ya no me sirve de nada. Importante. Venga. Vamos a usar esto simplemente porque podemos. Menos suerte. Perfecto. Venga. ¿Qué me ofreces aquí? Este está bastante bien. Porque teniendo tantísima velocidad de ataque es un modificador que va a aparecer bastante. Pues vamos a ahorrar. Vamos a seguir ahorrando hasta el siguiente piso. Esperar a ver si la stairway en algún momento... Ah vaya. Ni siquiera me había dado cuenta que... Vaya. Y me metiste además dos hints instantáneos. Perfecto. Ni siquiera me... Ni siquiera he comprado nada en la stairway aún. A pesar de que llevamos dos pisos con ella. Necesitamos... Somos muy dependientes de nuestra activa justo ahora. Bastante justo la verdad. Bueno. Por lo menos salió un buen familiar. Acabó de salir un... Venga otra vez. Acabó de salir un sucubus. Que sé que mientras yo esté en su aura voy a hacer un incremento de daño. Y tomando en cuenta que puedo stackearlo. Esa explosión desde donde me dio. Según el juego. Ah no. Es que fue uno de estos bichos que me spameó por debajo. Claro. Vieron toda la vida que tenía. Por cierto. Y miren con la que estoy. Por lo menos a este personaje le compensa que lo golpeen tanto. Y tomando en cuenta que tenemos Gimpy. Pues la capacidad de curarme y de defenderme. Comienza a incrementar muy bestia. Si fuera un modo de juego normal. Solo con ser este personaje y tener la sideflake debería ganar. Pero como estamos en este modo de juego. Pues estamos ahí. Una lástima porque pensé que podría sacar Perfection en este game. Porque es todo una odisea. Si conseguir Perfection en este modo de juego con un personaje que no sea de los. Venga. Por lo menos limpio bastante bien la verdad. Espero que sigan saliendo espactos con los ángeles. Es necesario. Porque no estoy como para gastar bien un pacto con el diablo. A no ser que sea un objeto que me dé mucha vida. Venga. Venga. Vas a tirar esto otra vez. Y arreando. De hecho podría estar permitiendo que me golpearan. Simplemente por la cantidad de vida que hay. Ya que los hits estos los puedo curar con Gimpy. Otra vez ángeles. Venga. Y otra activa. ¿Por qué no? Pues la vamos a tomar y a volver a dejar. Hasta ahora los pactitos con los ángeles. Aquí. Aquí están saliendo bien. Donde no están saliendo muy bien es con la stairway. Venga. Llévate esto. Y por eso les dije que el bebé de las baterías estaba roto. Y nos vamos así. No nos podemos llevar el D6. Es que necesitamos muchísimo mi activa. Este debería salir de aquí. Así que tírame el cofre. Y venga. Una bomba. Vamos a guardar la bomba. Pero no para meter un reroll. Sino para matar a un ángel. Y garantizar que siga saliendo pacto con los ángeles. Que seguro ahora lo hago. Y va a salir pacto con el diablo en este piso. Estoy casi seguro. The Body no estaría mal. Y estando en descuento. Y porque me sirve para tanqueo. Creo que no lo vamos a llevar inclusive. Es que The Body no es una mala elección. Para nada. Y costaría 30 además. Por lo que... Let's go. Me lo llevo simplemente porque es que es bastante tanqueo. Este no nos va a servir de nada. Bueno, en velocidad de lágrima sí. Pero no en velocidad de ataque. ¿Qué tenemos aquí? Aquí no es nada del otro mundo de esta tienda. La verdad. Vaya. Dios. Lo había hecho bien. Pero gracias. Pues venga. Mal viaje. Perfecto. Perdemos además el corazón de hueso. Bastante justo. Honestamente que me lo hayan quitado justo ahí. Y pues de esta tienda tampoco nos interesa nada en principio. Así que vamos a avanzar así. Bueno. Vamos a comprar una llave. Qué lástima haber perdido el corazón de hueso porque me estaba permitiendo forzar bastante. Pero bueno. Ok. Muy roto la verdad con este. Si tuviéramos más daño estaría mejor. Pero es que cualquier familiar que te salga con este personaje es... Está roto. De por sí. Venga. Este piso suele ser bastante chistoso porque salen muchos enemigos o invisibles o que te hacen daño por explosión. De hecho salieron invisibles justamente y no sé por dónde van. Pero como... ¡Ay! Claro. No pueden faltar los de rayito por cierto. Pero venga. En este piso te suelen golpear bastante en realidad. También salen los que tiran brimstone obviamente. Pero es que tenemos tanta defensa que se les hace casi imposible poder golpearnos. Vamos súper defensivos. De hecho vamos con una build que créanme que solo va a servir para oleadas. Cuando estemos contra grid va a ser un problema interesante. Por no decir más. Venga. Además es fácil de esquivar. Pero como el piso tiene que ser oscuro y el enemigo también pues... Venga. Ok. No voy a golpearme mucho más por ahora. Solo para... Uy. Uy. No te te ubicaste amigo. Solo para... Solo por si llegas al impacto con el diablo que perfectamente puedo ocurrir. Porque si no me voy a golpear y a seguir curándome con la vida roja que me están soltando. ¿Ven? Dicho y hecho. Además un objeto de basura obviamente. Dicho y hecho. Incremente la probabilidad de ángeles. Sale pacto con el diablo. Eh. Venga. Vas a hacerte tics de daño aquí. Simplemente porque es que tenemos la posibilidad de curarnos bastante. Y porque spamear más familiares nos vendría súper bien. De hecho hay más fragmentos. Así que espera. De hecho no debía hacerlo aquí. Debía haberlo hecho con este tipo. Ahí sacamos otro por cierto. Que little lavadon no lo voy a usar mucho. Pero bueno. Puedo hacerlo otra vez. Como nos suelta en tanta vida. Esto es algo que podemos permitirnos con este personaje. Así que venga. Eh. Ok. Pues lástima. Me habría gustado que hubiera sacado otro incubus o algo así. Porque este familiar nunca me ha parecido la gran cosa. Eh. Aquí voy a gastarme la bomba. Porque es que tanto dinero nos compensa. Ok. Pues nos queda este piso y el siguiente. Y hemos terminado. Eh. Puff. Este no está mal por ejemplo. Porque aunque nos dé lágrimas lo que nos interesa es que nos va a dar bastante margen de vida. Así que. Pa' dentro. La espada no nos viene bien para nada. Así que la vamos a dejar. Y pues venga. Y aquí que me ofreces. A ver. Uh. Justamente. Moscas gigantes. Pues perfecto. Más que nada porque. Scyfly ahora va a tener menos cooldown. Y va a tener más margen. Me parece bien. Eh. Bomba troll obviamente. Y. Pues vamos a pelear así. Vamos a pelear así porque no hay nada más que me interese aquí en principio. Bueno. Donarte a ti tal vez. Para intentar sacar otro familiar. Aunque bueno. Toca aún así quedarnos con un poco de dinero. Porque es que hay una stairway en el siguiente piso. Uy. El carruaje. Y además de eso. Esta es la última tienda como tal. Ok. Cuidado. Eh. Menos vida. Perfecto. Infestado. Y. Uh. ¿En serio acaba de ser? Ok. Ah. Usar la caja de Pandora genera 6 objetos de pulsa aleatorias. Lo hemos logrado después de tanto tiempo. Me salió este combo. No puedo creerme que además me haya salido aquí. Uh. Y esa me dan ganas de llevármela. Nunca me había sucedido tener la caja de Pandora y el trinca del mismo tiempo. Eh. Y vaya cantidad de ítems rotos los que me acaba de dar. Por cierto. Nos acaba de dar volar. Nos acaba de dar terra. Nos acaba de dar tech. Nos acaba de dar un protector que el stackeándolo se convierte en Mid-Boy. Nos acaba de dar Oculus Rift. Ok. Nos acaba de dar también la Biblia Satánica. Aunque esta no me la puedo quedar. Muy lastimosamente. Porque. Es que estaría buena aún así poder usarla. Capaz me quedo aquí peleando. Y luego la intercambio en medio de entre las oleadas. Porque no estaría nada mal. Pues venga. Tremendo. Tremendo break acabamos de hacer al final. Entonces. Haz esto. Llévate esta y vamos a stackearla. Porque necesitamos la vida. Y yo creo que con esto. Y los modificadores que acabo de sacar. Debería estar perfecto. Para justo ahora limpiar enemigos. Me interesa. Más que. Uy. Perfecto. Y se buggeó hasta el sonido. Venga. Me interesa bastante. Porque es que. Queremos ganar vida. La verdad. Es necesario. Lo requerimos con urgencia. Y tomando en cuenta que puedo limpiar perfectamente. Con tan pocos familiares. De hecho si estuviera así. Me hubiera podido llevar el de 6. Y habríamos podido hacer el cierto destrozo. Pero venga. Acabamos de sacar modificadores. Que era lo que necesitábamos. Muy buenos además. Un montón. Tenemos uno de los tech. Que nos permite meter bastante DPS. Literalmente el combo de la caja de Pandora. Con su trinque. Es lo que nos ha permitido hacer todo esto. Así que venga. Vamos a volver a hacer esto. Porque lo necesitamos. Y vamos a mirar si sale otro pacto con ángeles. Porque. Hemos tenido mala suerte. En que aún no haya salido sacred. O trisagion. Teniendo en cuenta que tengo el sacredor. Y que tengo pactos con los ángeles. Tanto al final de la partida. Como al principio. Me sorprende que no estén saliendo tan buenos ítems. Porque no han sido tan tan buenos ítems. Venga. Te curas. Y pues aquí ya no vamos a sacar más cargas. En principio. Creería yo. Aunque por si acaso sigue peleando así. Ah no. Pero espera. Esto no lo he vuelto a cargar. ¿Verdad? Necesito cargar a esta activa. Oh. Qué metida de pata. Necesito cargado esto. Para que pelear contra Grid. No sea tan difícil. ¿Qué queda? Ok. Qué metida de pata. Debí haber cargado esto. A ver. Es que claro. Cambiarnos toda la build justo al final. Es que no. Yo esperaba mis a creer, ¿eh? Pero es que no, 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 no. No puedo cambiarme esto. Está muy bien lo que llevo equipado. Está muy pero muy bien lo que traigo equipado como para cambiármelo. El juicio nos da un poco igual. Así que vamos a mirar si este llega a apagarnos. Yo creo que no va a ser necesario curarnos mucho. Ok. Me parece bien. Un poquito de daño no está mal. Ten. Ten. Nos vamos a llevar este. ¿Y cómo me pongo ahora? Ten. Ten. Uh. Ok. Pues nos vamos a quitar toda la vida roja que tenemos. Venga. Sacamos un Miboy y tenemos un protector además, me parece. No hay baterías en este piso, así que dejamos así. Vamos a reventar esto por si da más dinero. Lástima. Bueno. Pues nos vamos así, ¿eh? Ha sido un muy buen resultado. Muy bueno. Sobre todo por el último objeto que nos acabó de salir. Sé que tal vez estoy arriesgando un poco, tomando en cuenta que sigo peleando contra Gridier, al fin y al cabo, pero bueno. Última Stairway. En serio, me sorprende muchísimo que no haya salido Sacre, pero bueno. Este no está mal tampoco y me voy a llevar la vida porque la verdad es necesaria. Aquí se va a notar bastante que no voy muy bien, aún así. 20 minutos de run, por cierto, ¿eh? Aquí se va a notar bastante que no voy muy bien. ¿Y por qué este enemigo tampoco da cargas? No lo sé, pero les parece bien que nos las dé. Necesitamos sí o sí que el Battery Baby nos pague pronto. Porque si no paga, no voy a poder tirar más oleadas. Perdón, más. No voy a poder tirar más de mi activa, que va a ser importante. Y venga, ahí ya me dio una explosión, por cierto, pero bueno. Ok. Por lo menos estamos bastante bien en tema de vida, en tema de modificadores. Y por cierto, como su primera fase va a ser sencilla, hasta cierto punto. Si es que no me dejo pegarmele, que eso ya es fallo mío. Su primera fase debería ser sencilla porque le debería poner bastante DPS por el modificador que traigo. Sumado al Mid-Boy. Así que venga, tal vez... Dios, ¿qué estoy haciendo? Tal vez force demasiado con el tema del Pelapapas, pero es que... Poder sacar a Mid-Boy la verdad me llamó mucho la atención. Venga. Todas las veces que me ha pegado ha sido por metermele muy melee. Creo que ya me di cuenta porque... Ey, ahí me dieron una carga, por cierto. El Oculus Rift lo está moviendo un poco. Acabé de caer en cuenta de eso. El Oculus Rift lo muevo un poco y yo pienso que lo tengo a más distancia de la que en realidad está. Y cuando se quita el modificador, de repente se mueve más rápido. Ya sé, me estaba haciendo raro porque estaba seguro de que le estaba teniendo la distancia que era. Me está soltando un montón de vida roja que no me va a servir porque solo tengo un corazón de vida roja, pero bueno. Dios, necesito... Necesito poder... ¿Qué? Sacar otra... Así sea usar la activa una vez más, eh. Estoy confiando en el Battery Baby, pero no está apagando. Fuck, ya en serio ya estoy en esta parte, ok. Bueno, a ver. De todas formas parece que estoy en... Parece que estoy en capacidad de rotar aún así, así como estoy. Pero, puff, poca broma, eh. Es que claro, ayuda... Ni siquiera me di cuenta que había saltado, pero bueno. Ayuda bastante la Scyfly, poca broma con eso. Venga. Es que se mueve errático, eh. Poca broma. Venga. Oculus Rift está haciendo que se mueva errático. Ya con dos de estos y teniendo tanta protección, ya está hecho. Ya así es casi imposible que consiga golpearme. A no ser que sea por explosiones, que con doble Scyfly es difícil incluso que me consiga disparar con sus ataques explosivos. Así que venga. Dicen que tengo que moverme para acá. Ahí voy vista a saltar, creo. Sí. Pues venga. Por eso les dije que este personaje iba a ser un paseo, chicos. O sea, ni siquiera... Aparte, que ha salido un combo roto, ni siquiera he necesitado muchos objetos para derrotarlo. Ya digo que la Scyfly ha hecho un gran trabajo, pero es que... El propio personaje por sí es súper sencillo en este modo de juego. Y justo me da una batería al final, eh. Pero venga. Ya que estamos, aunque no sea necesario, pues voy a dar el dinero que conseguí. Porque además ahorré un montón y de hecho pude haber comprado algo más en la tienda. Pero bueno. Ha sido una gran partida, la verdad. No he tenido muchos, muchos ítems. Habría estado bueno sacar Cojoinette, pero me ha gustado. Y es por eso que les dije. Delos está ahí, ahí. Está como en plan, pues bueno, toca jugar Delos porque es una marca y luego está este personaje. Pero nada, chicos. Espero les haya gustado muchísimo la partida. No olviden suscribirse al canal. Dejar sus comentarios, que me ayudan un montón. Los que desean hacerse miembros también me ayudarían muchísimo. Y no olviden seguirme en mis demás redes sociales, que están los links en la descripción de todos los videos. Y no siendo más, sería un saludo para los miembros del canal. Un saludo para... Y nada, chicos. No siendo más, sería que nos vemos hasta un próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!